¿Qué trabajadores los muchachos de este aguerrido despacho? Compañera Mayexi. Dígame, lindo. Hoy necesito una compañía. Ay, usted sabe que puede contar conmigo. ¡Cupido! ¿Cómo los cogí? Lindoro Incapa, no me lo niega porque te escuché. Oye, sí, ya que goza, nos viste, nos cogiste, te fuiste, te perdiste. Él quiere que yo sea su compañía. Yo dudo que tú puedas ser la compañía de él. En eso tiene razón la compañera Mayexi. ¿Viste? La compañía de él soy yo. Negativo, Mayexi. ¡Toma! Ninguna de las dos. ¿Cómo? Así mismo. Yo lo que necesito es una compañía discográfica. Lo que pasa es que mi hijo Lindorito ahora quiere ser cantante. Entonces vamos a aprovechar que hoy en la empresa se celebra el cumpleaños colectivo, porque hoy es el cumpleaños 55 del compañero Cabeza de Potrico. ¡Hace de qué volar, camina! ¡Lleganos los bamban! ¡Hace de qué volar, camina! ¡Lleganos los bamban! ¡Qué manera de cargar bafle! Eso es lo que yo llamo. Llevar la cultura en los hombres. Mira, jefe, hablando de cumpleaños colectivos, ¿qué variante vamos a aplicar hoy? ¿Materia 1 o materia 2? ¡Materia 1! ¡Niños! ¿Qué cosa es esa? ¡Materia 1 ni materia 2! ¡Explicote ya que esto era un tanque! ¿Pero qué le pasa a la alfabeta? Mira, mía, materia 1 significa que todos los invitados, incluyendo el jefe, vienen con sus esposas. ¡Eres sí! ¡Namú Menguán! ¡La compañera, mi amor! ¡Naaa! ¡Ay, con permiso! ¡I'm sorry! Con aquí un mía, fritín, coca, viene la dueña de todo. ¡Viene la fisna! Hoy esa mujer se tira unos olores y unas perchas. Caballero, por eso es que yo la descargo tanto. Compañero director, recuerde que yo hoy por la tarde tengo un turno médico. ¡Ah! ¿Tienes un turno o es que te sacaron del turno? Mire, yo mejor me voy. Así que aparquéame la nave. Dile, me haces el favor. ¡Camina, voy! ¿O qué la voy a estar hirviendo? Caballero, yo esa fiesta no me la pierdo, porque si este es el padre, yo me imagino cómo canta el hijo. No, tú no te lo imaginas. Ay, yo por si acaso me voy, me voy a tirarme unas perchas. Así, con permiso. Sí, sí, nene, ¿ya estás ahí abajo? Sí, sí, espera. No te muevas que enseguida voy para allá, ¿eh? Llegó Lindorito que va a hacer la prueba de sonido. Hoy ando mal. Hoy estoy sin cerebro. ¿Ah, le dio cuenta? Eh, que usted trabaja mucho. Hoy va a ser un día importante para mí y para esta empresa. Los espero en el patio. No se me demoren, compañeros. Ven acá, amigo. ¿Para qué puede ser sonido? Si tú lo que va a cantar ese muchacho es doblado. No te metes en eso. Disfruta, que tú estás pago. ¡Venga! ¡A María de la cabeza! ¡Venga, familia! ¡Venga, familia!